Este domingo en Clásicos de la Pensión Usted verá a las 5 PM El libro de las pótimas de la abuela Chinta Isidoro ¡Gos tenés! ¡El doooon! ¡Disfrútalo en familia! ¿Por qué no me va a dar algo, mijito? Claro, de asustarlo uno así, ¡no te atas! ¡Quítalo! ¡Quítalo por atrás! ¡Quítalo! 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 Por Canal 6 ¡Quítalo!